¿Qué tal amigos del Combo de Perú? En esta edición de Salsa y en otro cuento presentamos este disco de Heriberto Colón y su Saoco Sabiduría cantando Andy Cruz y Héctor Medina Estos músicos conformados, o esta orquesta conformada por Frankie Maldonado como el grafonista de la orquesta, Luis Laureano en el bajo, Héctor Medina Daniel Santiago, Edwin Cruz, Andy Cruz todos ellos forman este hermoso disco así que sin más preángulos les presento el tema jardinero espero que lo gocen y lo vacilen para todos mis panas en el mundo ¡Vaya! Soy jardinero, soy jardinero mi amor y cultivo de las flores las preciosas que por eso que hoy te traigo en mi vergel preciosos ramos de diferentes rosas tirios blancos, azucenas y claveles y un puercel para ti, mi niña hermosa traigo flores para todos mis amigos también traigo conmigo esta canción preciosa traigo flores para todos mis amigos también traigo conmigo esta canción preciosa que bonita son las flores por la mañana ya no estás más a mi lado corazón y por eso yo te mandé a ti esas flores que bonitas son las flores por la mañana las flores por la mañana son bien bonitas mi hermana que bonitas son las flores por la mañana de flores te mandaré un ramillete y a Heriberto y a Saojo pa' que toque de cachete que bonitas son las flores por la mañana pero que mira que bonitas son ven para que veas lo lindas que son que bonitas son las flores por la mañana traigo lirios y claveles y un ramito de azucenas que bonitas son las flores por la mañana que bonitas son las flores por la mañana traigo flores mami para ti para ti son bien bonitas son las flores por la mañana arruinete y traigo lirios y claveles y claveles por la mañana Qué bonita son las flores por la mañana Levanta esa panza de la cama Y venga, asómate, negrona, aquí a mi ventana Qué bonita son las flores por la mañana Traigo lirios y claveles Y un gramito de azucenas Qué bonita son las flores por la mañana Traigo flores para ti, para ti, para ti Oye, qué lindas arranas Qué bonitas son las flores por la mañana Pero que mira qué bonitas son Ven para que veas lo lindas que son Qué bonitas son las flores por la mañana Las flores por la mañana Son bien bonitas, mi hermana Qué bonitas son las flores por la mañana Ay, yo tengo una cosita aquí para ti No es un ramo de flores, es un coquín Qué bonitas son las flores por la mañana Ya no estás más a mi lado, corazón Y por eso yo te pido a ti perdón Qué bonitas son las flores por la mañana Yo tengo flores de toditos los colores Pa' celebrar mamahuana Qué bonitas son las flores por la mañana Qué bonitas son las flores por la mañana La noche de estudios por la mañana Son's what the world We're in the morning It's ok A night's at night Our evening We're in the morning We're in the morning